Lo que encontramos aquí es una abstracción que entra de nuevo en una nueva figuración. Entonces, por ejemplo, tenemos cuadros aquí como el amarillo, que se llama Son eutergang, es en alemán y en español significa una puesta de sol. Y sobre todo la vibración de los colores, un amarillo intenso como que ciega. Colores fosforitos rebajados con blanco que se convierten en pasteles luminosos. Mi trabajo en la pintura radica en la utilización de una paleta plana, o sea, una paleta de colores muy reducida y a través de esa reducción de colores jugar con la poca profundidad. Trabajos instalativos que juegan con el espacio. Entonces, lo que juego mucho es con la arquitectura y los espacios que se utilizan y los no utilizados. Las instalaciones para mí es como ese salto entre escultura y pintura. Es una disciplina que juega con los conceptos, lo que es el espacio y lo que se mueve alrededor del espacio y que va un poco más allá de las dos dimensiones que tiene la pintura. La cita la tienen en la Galería Art 9 de Murcia. Eso sí, cuidado donde pisan.